Quédate con tus chicas, con todas. Tú sabes por qué te lo digo. Hey, Queen, la tipa. Hola, Ania. Hola, ¿qué tal? Chicos, quería decirles perdón. Discúlpenme por los malos entendidos. ¿Qué malas tú le dices? No era mi intención, la verdad. Herir sus sentimientos. Ania. ¿Qué? Quiero que me perdones. ¿Por qué? Por todo lo que he hecho. Es que, a ver, ¿qué necesidad había de que te casaras hoy? ¿Qué necesidad había de hacer todo lo que hiciste hoy? O sea, está bien, ya nosotros no estamos juntos, ok. Pero, ¿era necesario casarte y formar todo ese hecho tan rápido? ¿Cuántas veces te casaste hoy? ¿Y por qué me preguntas eso? ¿Qué tiene que ver eso acá al...? No, solo te pregunto. O sea, es el respeto tan grande que me tienes. Yo te tengo un respeto. ¿Cuántas veces se casó? ¿Cinco veces? ¿Dos veces? Qué interesante. No, no, no me casé dos veces. Mentirosos. Tú sabes que la gente... No, no, no me casé dos veces. Me he casado solo una vez, nada más. Bueno, dos. Sí, dos. Bueno, ¿besos? ¿Besos o casamiento? Porque casamiento es uno, pero besos es muy aparte. Ay, ¿yo tengo en serio que aguantar esto? ¿Aguantar qué? Si tú me estás preguntando, entonces ¿para qué me preguntas? Si te vas a incomodar. Yo no te pregunté nada de besos ni nada. Porque la gente está diciendo tres, cuatro. Están confundiendo. Es todo. Ok, está bien. Sí. Bueno, al menos me extrañaste un poco, ¿no? No. Va. Te iba a dar algo. O sea, tenía algo para ti, pero yo creo que te divorciaste ya. Sí, ya me lo he dado. Te lo iba a dar. Ya, ah, no, qué lástima. Te lo iba a dar al principio, pero me enteré de muchas cosas. Y luego dije, bueno, se lo doy como regalo de boda. Pero bueno, te divorciaste, ya no te voy a dar. No te quiero. Yo solo estoy a hacer algo. Sigo casado, ok. Sigo casado, sigo casado. ¿Y qué esperas para romper? Es que no sé. Mira, les voy a contar lo que pasó. Pasó algo muy raro y eso me puso muy incómodo y no sé, me sentí mal. Ay, yo no necesito escuchar eso. Lo voy a silenciar. Oye, no me silencie porque tienes que escuchar. Tienes que escuchar. Nada, yo no necesito. También es tu amigo. Porque también es tu amigo. Mejor sola. Es tu amigo también. Anita, ¿me estás escuchando a mí? Sí. A ti sí. Mira, ¿saben lo que pasa? Estaba en una llamada con Lau y Carlos. Digo, Lau y Brad. Y yo le dije a Lau, dame un beso. ¿Y sabes lo que hizo? ¿Sabes cuál fue su reacción? Dijo, no. No, no, no. Te lo dije. Y Brad le dijo, pero bésale. Y ella dijo, no, no, no. Y cambió de tema. Y ahorita sí te besó. ¿Por qué? Porque estabas solo. O sea, quedaste como un cuerno. Un toro. Y Brad dijo que se hablaban en las madrugadas, se hablaban en las noches. Y yo quedé como payaso, ¿sabes? ¿Puedo hablar contigo al menos un minuto? Solo para aclarar las cosas. Nada más. Ah, eh. ¿Me puedo salir y tú no te vas, Anita? Está bien. Ok. Eh. Luego, ¿qué planeamos? Quiero aclarar las cosas, ¿ok? No quiero estar de malas contigo. Claro, está bien. No, no hay problema. Por mí no hay problema ninguno. Por el amor que yo te tengo. Ajá. Quiero que las cosas terminen bien. Ajá. Tú sabes que yo te quiero mucho, ¿no? Yo también. Tú sabes que tú me hiciste mucho daño. Yo también a mí. El doble. Pero nos hicimos daño. No importa si es doble o triple o cuátrople. El cual nos hicimos daño, los dos. Que eso es lo que cuenta. Últimamente, las cosas han estado muy complicadas para mí. En el lado amoroso. Siento que me fui con muchas chicas para poder olvidarte. Pero es muy complicado, la verdad. Estás muy hermosa, Bidia. Gracias. ¿Te enseño mi outfit? Sí, por favor. Espérate, con una canción. Me gusta para mí solo. Aunque no te haya preguntado, igual acepto todo lo que tú digas. Porque... 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 ¿Te gustó mi outfit? ¿Qué querías lograr con eso? Es que me había vestido para ti. Me había arreglado para ti. ¿Qué me ibas a hacer? Tenía algo preparado, pero ya... ¿No lo piensas mostrar? No, ya lo mostré. Oye, hoy día me has hecho infiel. Digo, has hecho infiel a mi subconsciente. Como cinco veces. No creo que te haya sido tan infiel como tú me lo hiciste a mí. O sea, ni infiel. Porque yo no ni me he besado a nadie hoy. Ah, no. Pero le has hecho unos movimientos bien sexys, ¿eh? Claro. Yo siempre bailo. Tú siempre... Tú también haces movimientos sexy. Te vi que te quitaste la camisa también ahorita. Y le hiciste un baile ese. ¿Qué haces así? Con las manos y todo. ¿Y tú qué haces viéndome? ¿Eh? ¿Y tú qué haces viéndome? Porque me dijeron que te vieron. Y estoy a ver. Ah, ¿y para qué haces viéndome? ¿Tú misma te mazoqueas la cabeza? Exactamente. Ya, esa es tu culpa. ¿Qué me ibas a regalar? ¿Qué me ibas a regalar? ¿Para qué quieres ver, sí? Quiero ver, por favor. ¿Para qué? Al menos para ver lo que iba a ser para mí. Es que mira, lo que pasa es que ayer te vi. Que te fuiste un poco triste. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer que se sienta mejor hoy. Si viene triste y salgo para ti, pero... ¿Quieres ver mi outfit? ¿Quieres ver mi outfit? Está bonito tu outfit. Me gustó. Te gustó mucho. Me extrañaba hablar contigo. ¿Sí? Sí De milagro ¿Cómo? Tienes mucha gente con quien hablar milagro que... No Que sea yo No Hay algo que tengo que decirte Yo ni debería estar aquí, pero bueno Oh, si no quieres estar conmigo está bien Puedo cortar si quieres ¿Ya tenías placines? No, no, ya nada, nada Bueno, cuídate Cuídate Ok, está bien Bye ¿Segura? Si no tienes nada que decirme me ibas a decir algo Ah, no, ya no Si ya quieres que me vaya, me voy Dime, dime Me voy, entonces me voy ¿Quieres que me vaya? Me voy, pero me voy Me voy ¿Quieres que me vaya o no quieres que me vaya? Dime, ¿quieres que me vaya o no quieres que me vaya? Dime lo que me tienes que decir Pero dime, pues ¿quieres que me vaya o no? Dime lo que tienes que decir y luego te vas y ya Ah, ya y ya No te importa si me voy o me quedo Pero es que tú y yo ya no somos nada O sea, tú sabes muy bien las cosas Nos queda un poco de sentimientos, ¿no? No se olvide de la noche Sí, obviamente, yo te quiero O sea, yo obviamente que te quiero Te iba a decir Lo estaba diciendo ahorita, pero yo O sea, no Te iba a decir que estás muy hermosa Muchas gracias Muy bella Lo sé Bien arreglada Lo hice para ti, pero al final Te lo perdiste Todo lo que tenía para dar Pero podemos olvidar lo que pasó No, yo no lo voy a olvidar Lo siento Quédate con tus chicas Con todas Tú sabes por qué te lo digo Ya Está bien, me voy pues Bye, cuídate No me llames hoy ¿Qué? Que no me llames hoy ¿Es en serio? Más serio que nunca Ok Está bien ¿No te vas a ir? ¿Para irme yo? Tú si quieres quedarte conmigo Solo que te hacen la dura No me hablo dura Simplemente hay cosas que Y cosas Que no No y ya No, son no y no Y tú no No Las respetas Ok Estamos iguales ¿Cómo? Los dos hemos cometido errores No, sí Es verdad Tienes mucha razón Los dos hemos cometido errores Yo he cometido muchos errores Pero no al punto tuyo Yo te he sabido respetar Muy bien En cambio tú a mí No me has respetado O sea Hacerle un twerking A otra persona Eso no es respetar Y tú quitarte una camisa Es lo mismo O sea No vengas a No vengas a querer poner Mis problemas más altos Que los tuyos Cuando los tuyos Están en el triple Debe ser más alto Me han donado leones No te vengas a comparar Con mis cosas Me han donado leones Yo lo hice porque me donaron Ya no le voy a enseñar nada Gente Ya no le voy a enseñar nada ¿Para qué? O sea ¿Quieren verlo? Lo que te tenía Sí Me gusta Ok No es que no quiera Pero Sí me gusta No lo quieres ver O sea Para ni caminar Quiero verlo Quiero ver Quiero ver ¿Estás con sandales? Sí ¿Por qué? ¿Estás listo? Para ver lo que te ibas a perder Quiero ver ¡Qué rico! Pero todavía no es mi cumpleaños Yo sé Pero te lo quería dar ¿Por qué? Oh wow Gracias por antojarme Pues Justo se me acaba de antojar O sea ¿Lo compraste? Lo compraste para Para que yo vea Cómo comes ¿Verdad? Para darte O sea Era para picarlo Ya ¿Y cómo ¿Cómo se supone Que me lo ibas a dar? Ah sí O sea Iba a ver cómo comes ¿No? Chistosa Al menos Lo que importa Es que me des Comprado una torta Yo te compré un peluche Yo no te O sea La tinta la compré Pero ya no es tuya O sea No te la regalé Te la doy a otra gente Mejor ¿Ves esto? Sí Esto eres tú Esta es la cara que quieren que ponga No puedo fingirla ¿Quién te ha comprado una torta así por live? Nadie ¿Quién te ha dado un corazón de peluche? Nadie ¿Quién te ha bailado todas las canciones peruanas? Nadie La verdad es que sí Tienes razón ¿Quién te ha regalado un ramo de rosa? Nadie ¿Quién se queda contigo hasta tarde cuando te sientes mal Y te dice cosas lindas Nadie ¿Quién? La única Ay, mi Dios Entonces Gente Chicas Y chicos También sirve para los dos Pórtense mal No se portan bien No se portan bien Háganle Daño a su pareja Porque eso Parece que es lo que está dando a entender Cañito O sea Que hay que ser malo con él Para que Él quiera estar O sea Cuando uno es bueno Bueno Lo tira toda la mierda Porque Canita está triste Guay Porque Canita está triste ¿Qué le digo?